¿Te enteraste de qué? De tu loviazgo con Florencia Rizzo. Ah, sí. Quería advertirte, tenés cuidado. ¿Por? Mira, con esa chica tenés dos posibilidades. O no salís o te casás. Papá, hace rato que dejé de ser un chico como para que me hubiera dado... No, no, te estoy hablando en serio. Doménico Rizzo es un hombre muy peligroso. Yo ya lo sé. Mira, si fueras inteligente... Si fueras inteligente, te alejarías, te borrarías... No, no, todo lo contrario. Te encararías esta situación de otra manera, en serio. No te entiendo. Casaste con ella. ¿Qué? Pero pensá en la familia. ¿Te imaginás a las dos empresas fusionadas? Eso sería posible si te casás con Florencia. Mira vos. No sabía que Ivo Di Carlo cotizaba en bolsa. No, no sabés el bolonqui que se armó en mi casa. Yo no lo podía creer. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No... Piensa que somos novios. Ay, bueno, son unos exagerados. No crees. ¿Por qué? Hijo, con el beso que me diste... Bueno, vos ayer también me diste un beso y yo por eso no pensé que éramos novios. ¿No? A propósito. ¿Qué? Me gustó. ¿Qué? Me encantó. ¿Qué cosa? Los tres besos. ¿Cómo? Los tres besos. Yo te di un beso. Sí. El primero... Sí. Fue acá. Sí. El segundo en mi casa. ¿Y el tercero? ¿El tercero? ¿Y vos? ¿Qué? Ay, ya. Estoy aterrada. Yo también. Es que estoy atravesando un momento de debilidad. No, basta, para. ¿El Flor? ¿Qué? Ay, Florcita, sí, no nos vamos a ver nunca. No, yo no dije eso, ¿eh? No, bueno, pero si cada vez que nos damos un beso termino yéndome, al final voy a terminar viviendo en la calle, atrás de la puerta, rascándola con un perrito. No, no, pero dame tiempo. ¿Vale? No, sí, yo te doy tiempo, solo que... ¿Solo que qué? Nada, falta tan poco para llegar a fin de siglo y estaría... Es un tonto, sos un tramposo, ¿sabías? Porque me haces reír y me pones muy vulnerable y... Cuando yo te hago reír y te pones vulnerable. Sí, es tu técnica, eso no me necesito. No, no, pero gracias por el dato, lo voy a usar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay. No, ahora con ese secreto y mejor te vas, ¿vale? No, andate. Ok, ok. Ok. Me voy. No porque vos me lo pidas. ¿No? Mucho menos porque yo quiera, sino porque tengo que trabajar. Bueno. Sí, me queda cosas por hacer, así que me voy. Está bien. Y vos. ¿Qué? Me encantó. ¿Los besos? Los besos también. Sí, todos los besos, pero me encantó que me dijeras florcita. Florcita. Nunca nadie me dejó florcita. Me encantaron los besos y que te digas florcita. Sí. Florcita. Andate. ¡Ja, ja, ja!